¿Qué es la protesta de las mujeres feministas? ¿Qué es la protesta de las mujeres feministas? ¿Qué es la protesta de las mujeres feministas? Pues creo que es algo muy importante recalcar que no fue una colectiva, fuimos todas las que salimos a la calle, las que hicieron las cintas, las que rompieron los vidrios. Todas fuimos a marchar y todas estamos juntas en eso. Y el discurso que se está haciendo es porque busca crear un discurso y una narrativa que divida y que lastime al movimiento en vez de reconocer la verdadera queja que es que nos están matando. Hay nueve feminicidios al día, cada dos horas y media muere una mujer violentada sexualmente en México, somos el país número uno de embarazo infantil. Y trataron de crear feministas buenas y feministas malas y señalar números, la narrativa de medios, del gobierno en un momento y que sigue así la narrativa. Y durante mucho tiempo también muchos opinionólogos están tratando de dividirnos para de alguna manera deslegitimizar y criminalizar la protesta cuando ese no es el punto. El punto es que todas salimos a marchar porque todas estamos hartas y hemos ido a todos los otros medios que se nos han dado para poder manifestarnos y no ha habido respuesta alguna de la sociedad ante la crisis de género que existe en el país. Uno de los personajes, María, que los criticó duramente en Twitter fue John Ackerman. Él fue específicamente quien les dijo a ustedes provocadoras. Sí, es cierto y queremos recalcar que esas acusaciones, el tratar de acusarnos, porque no solo ha sido a nosotras, ha sido a miles de colectivas feministas de distintos lados, están tratando de desvirtuar el movimiento y de poner el foco en un lugar donde no es. El foco es en una violación multitudinaria de agentes policiales dentro de su patrulla a una menor de edad que un policía drogó y violó a una mujer de 16 años dentro de las instalaciones de un museo, que una mujer de 17 años fue violada en su casa. La crisis era muy clara y esto es tratar de quitar el foco de lo que nosotras hemos estado reclamando durante años y tratar de moverlo a un espacio completamente distinto. Es tratar de cambiar la narrativa que todas las colectivas tenemos ahorita, que es muy clara, que estamos hartas y que necesitamos que el gobierno, la sociedad y el Estado respondan ante esta crisis de género que es muy clara dentro del México de hoy. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué viene para ustedes, María? Ustedes dijeron también, denunciaron que después de esas declaraciones estaban recibiendo muchas amenazas en Twitter, en redes sociales. Nosotras y varias colectivas hemos recibido amenazas en Twitter, en Facebook, en distintas redes, porque algo que no han entendido bien los medios y las personas que dan opiniones públicas es que al establecer un discurso divisor permiten que distintas personas crean que existen tal cosa como feministas malas y a esas las pueden atacar y a esas las pueden lastimar. Nos golpearon a varias compañeras dentro de la marcha, digo nos porque fuimos a todas, nos tocan a una, nos tocan a todas. Golpearon a compañeras en la marcha, amenazaron con violaciones en la marcha, amenazaron con asesinar en la marcha. Hay amenazas de muerte para compañeras. ¿Quiénes? ¿Quiénes, María? ¿Quiénes? Es que en este caso el anonimato mata, amenazaron. ¿Quiénes amenazaron? ¿Quiénes son? Gente en la calle y gente en redes. Imordialmente hombres amenazándonos para decirnos, cuando en un momento trataron de dividir el movimiento, la gente se sintió validada para poder decir que nos iban a salir a violar y que nos iban a salir a matar. Muy bueno. Pues muchas gracias, muchas gracias por tu opinión, María. Gracias. Gracias, integrante del colectivo La Cuarta Ola del Instituto Tecnólogo Autónomo de México, que algunos señalaban como responsables de quién sabe qué, Lourdes. Provocadoras, les decían, Ciro, provocadoras, porque ellas en su, en Twitter, daban algunos consejos, algunas precauciones para todas las integrantes mujeres que fueron a participar a la marcha del viernes, y eso lo tomaron como pues estar incitando, llamando a todo lo que iba a pasar el viernes en la tarde.